Hola amigos, para hoy Meridiano Quinto, Toro y Pampa. Así es amigos, para hoy traemos desde La Pampa una Robust Porter, una Toro y Pampa se llama, de la cervecería Meridiano Quinto. Primera vez que voy a probar esta cervecería acá en el canal. Dicen que son de Jacinto Arauz, La Pampa. Muy bonita lata, muy bonito diseño de la lata. Elegante. Esta cerveza me llama la atención porque dice acá que tuvo una medalla de oro o un primer puesto en la Copa Argentina de Cerveza del 2020 con esta cerveza. Y tuvo un segundo puesto o un segundo lugar en la Copa Argentina de Cerveza en el 2019. Así que, ahora tengo más curiosidad por probar esta Robust Porter. Bien, entonces dice que es una lata de 473 mililitros, tiene 6% volumen de alcohol y 29 hibus. Bueno, una Robust Porter no es más que una cerveza que es un poco más fuerte que una porter de la pre-prohibición y o más fuerte también que una porter inglesa. Así que, vamos a probar esta cervecita. También dice en la guía que es menos fuerte que una Stout Americana. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que es. Vamos a empezar entonces con el aroma, que es lo que corresponde. Wow, tenemos aromas a frutos negros. Como a dátiles, como a uvas pasas, como a ciruelas pasas más bien. Un aroma a chocolate, a café. Lo que más domina es los ésteres frutales. No, la nota esa a ciruela pasa, a dátiles. Muy rico aroma a café, obviamente. Muy rico aroma. Bueno, en aspecto tenemos un color oscuro, negro casi. Pero es un marrón, marrón oscuro. Con algunos destellos como rubíes que se pueden ver a contraluz. Obviamente en la cámara pues no se va a notar nada de eso. Pero a contraluz podemos ver unos reflejos como rubíes, rojos intensos. Y bueno, una cerveza que es totalmente oscura. Un marrón oscuro total. En la espuma pues tenemos una espuma color marfil. De baja retención. Se adhiere bien a las paredes de la copa. No, no se observa actividad de carbonatación. Así que, pero no se observa por el color. Pues no se observa, no se puede observar nada de la carbonatación. Así que bueno, vamos a ver que tiene esta Rose Porter de la gente de Meridiano V en boca. ¡Salud! ¡Oh! ¡Uf! Bueno, de un cuerpo medio a pleno. Una carbonatación baja en boca también. Se sienten las notas a café, a chocolate. Esos estrés que les nombré en aroma también están en boca. La ciruela pasa, el dátil. Con frutos secos. Y bueno, sabores torrados como a café, a chocolate. Es de un amargor moderado debido a las maltas, obviamente. Es de un final medio seco. Se sienten unas trazas de dulzor. Es como si tuvieras un café con muy poquita azúcar. Algo así. No sé si han probado el café sin azúcar. Yo sí. Así que puedo dar fe de que parece un café, pero con un poquito de dulzor en el fondo. Por las maltas. Un amargor que es, perdura un poco en boca. Así que tenemos una cerveza muy rica, muy disfrutable. De muy buena tomabilidad. Una cerveza que se pueda acompañar con un buen asado, un buen corte de carne. Quedaría genial. Así que, uff, muy buena, muy buena cerveza. Riquísima. Para los amantes de las Rose y de las Rose Porter, de las Porter. Por supuesto, es una cerveza que no es para tomarse 6, 8, 10, ¿no? Es una cerveza para disfrutarla tranquilo, en casa y bebiéndola de a poquito. Así que, bueno, me encantó esta cerveza. La recomiendo. Si la ven por ahí con su distribuidor de cerveza artesanal preferido, comprenla, apruebenla y me avisan en los comentarios qué tal les pareció. Así que, bueno, esto es todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.